¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por esa presentación frondosa. Viste, Aga, no, es que como te habías desconectado. Debería la mitad. Recibí una llamada y apreté algún botón y me cayó la llamada. O sea, muy científico, pero sos como nosotros. Sí, realmente, realmente. Escucha, a ver, yo explicaba, viste que ahora está un poco de moda esto de hablar de la economía doméstica, y decir, bueno, no podemos gastar más de lo que entra y todas estas cosas, como si supiésemos nosotros los mortales y los orejones del tarro, cuándo entra, cuánto sale, cuánto hay, qué hay en la Argentina, qué no hay. Pero la verdad es que, en términos de sí, una casa grande como es el CONICET, intentar de que funcione con el mismo presupuesto, o sea, 220 menos, o sea, dos veces menos que el año pasado en términos nominales, es muy difícil que pueda funcionar, lo cual sería prácticamente cumplir con aquella premisa de afuera, que decía el señor Milley del CONICET. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están ustedes hoy viendo? ¿Y qué es lo que van a hacer como medidas para defender al CONICET? Bueno, este comienza a través del análisis presupuestario, es una buena síntesis, que permite concluir que rápidamente, sin mucho más análisis, que en el fondo esto no tiene que ver con un ajuste, una chique, sino con un ataque. Es muy distinto, ¿no? Y esto lo podemos fundar también contando a la audiencia una multiplicidad de situaciones que son realmente muy alarmantes y que no tienen nada que ver con una política de reorganización institucional, sino realmente son claramente señales de un plan de ataque bastante burdo, ¿no? Bastante burdo, pero no por eso menos violento, a un conjunto de trabajadores que si bien sostenemos un sistema científico-tecnológico que es grande, no representamos un porcentaje muy alto del presupuesto nacional como se quiera hacer creer. Y ni más lejos, han dado vuelta las comparaciones en estos días sobre los 24 aviones casa que se están negociando para comprar, que implicarían un monto equivalente al presupuesto de funcionamiento de 3 años de CONICET. Entonces, no es que no hay plata, sino que la plata no se la quiere utilizar para hacer ciencia de manera soberana, independiente, diversa, situada para resolver problemas locales de las diferentes regionales, sino que se la está utilizando para otras cosas, ¿no? Y es una discusión que creo que se la tiene que dar a través de los órganos democráticos, con la sociedad, con la gente involucrada, porque son bienes que no le pertenecen a un Ejecutivo Nacional o a un gobierno de turno, sino que le pertenecen a todo el conjunto de la sociedad argentina. En particular, sí. No, lo que te quería preguntar, incluso para comprender, no digo para que comprenda el oyente, sino también para comprenderlo nosotros que estamos acá y a veces cuesta estar en todos los temas a la vez, pero, por ejemplo, en tú, como doctor en física, y todo lo que yo he leído, porque aparte me interesaba leerlo, porque está aplicado la energía solar, has trabajado en un montón de cuestiones, ¿cómo pasa ese conocimiento científico generado en el CONICET a la vida de un ciudadano? A ver, si es a través de lo privado, a través de lo público, ¿cómo es que ustedes, de ese valor que tienen, se lo pasan, se lo transfieren? ¿Cómo es el proceso? Bueno, ese es un proceso que se conoce como proceso de transferencia tecnológica, y que, bueno, yo no soy una persona experta en transferencia tecnológica, aunque, por supuesto, como una persona dedicada a un área científica que tiene proyección de transferencia tecnológica, conozco algunas de las partes, ¿no? Nosotros, hay por ahí un error en pensar que toda producción científica y de conocimiento tiene que estar dirigida a una posible transferencia tecnológica, es una mirada bastante utilitaria de la ciencia y que, en general, está muy acorsetada, está muy dirigida bajo las demandas de un mercado, un mercado que hoy es de consumo, que es de sistemas de producción a gran escala, y que todo eso hoy está muy en discusión. Entonces, nosotros defendemos el hacer ciencia, el quehacer científico, no solamente desde las líneas de investigación que pueden tener transferencia tecnológica, que nosotros en Argentina tenemos múltiples ejemplos, y todos de renombre mediático, como ARSAT, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, como la LAP, que es la Asociación Nacional de Laboratorios de Producción de Medicamentos Públicos, etcétera, etcétera, y un montón de otros organismos que intervienen en productos como los barrijos que hemos visto aparecer durante la pandemia, que estaban directamente asociados a investigaciones de Colicet, las mismas vacunas, los mismos test de COVID, etcétera, etcétera. Sin embargo, la importancia trasciende absolutamente a la transferencia tecnológica. Por ejemplo, hoy en el periodista me preguntaba ¿de qué se trataba la soberanía? ¿Cómo hacíamos el enganche de tener un sistema científico tecnológico estatal es cuidar la soberanía nacional? Un ejemplo, por ejemplo, acá local, tenemos un grupo de investigación que yo conozco como puede conocer cualquier otra persona, no porque esté adentro del organismo, pero este grupo ha sido de renombre internacional el año pasado por una publicación que ha hecho, demostrando que uno de los ríos, una de las cuentas del Sarado, es uno de los ríos que ha demostrado mayor concentración de agrotóxicos en el mundo, reportados en el mundo. Es la investigación de Rafael Lismanovich. Sí, exactamente, la investigación de Rafael Lismanovich. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de investigaciones, si no se hacen financiadas a través de organismos estatales, desaparecerían, y nosotros no tendríamos ninguna manera de detectar que hasta podríamos estar tomando un agua o comiendo peces absolutamente contaminados. Por eso es muy importante, servimos de mecanismos también de control, de resguardo, de guarda de nuestros recursos naturales, y por eso es que defendemos el quehacer científico desde un lugar bastante más amplio. Un punto que a nosotros nos parece también muy importante mencionar es que en CONICET hay cuatro grandes áreas, la tecnológica sería una quinta, pero hay cuatro grandes áreas, una de las cuales es de las ciencias sociales. La ciencia social, cuando se quiere atacar el sistema científico-tecnológico, es la primera que se ataca. Porque en general son títulos que la gente que no es especialista puede hacer una mala interpretación, cree que puede entender, haciendo una lectura un poco... Del título. ...unciosa de los títulos, y es más fácil que en lo que yo trabajo, que el desarrollo de nuevos materiales para una generación de celdas fotovoltaicas, ¿no? Entonces ahí hay palabras de más difícil acceso. Claro, entonces, como no te lo puedo discutir, entonces digo, ah, no, 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 sí, está muy bien, está muy bien. Claro, claro. Claro, claro. No, no, mirá, físico, mirá, ¿no? Realmente nosotros no queremos hablar en difícil, es cierto que hay un lenguaje técnico que necesitamos utilizar dentro de la comunidad científica para comunicarnos con nuestros pares, pero lo que quería decir en relación a las ciencias sociales, que es uno de nuestros grandes fortalezas en la Argentina, porque tenemos un montón de compañeros y compañeras becarios, becarios, investigadores, investigadoras, que están haciendo un registro, recopilación, sistematización de un montón de información que están asociadas al bienestar social. Entonces, ese tipo de investigaciones tienen un impacto muy importante a nivel social, a nivel de construcción de una sociedad y de un conjunto de gente en el que todos tengamos un lugar amable cómo habitarlo, y que muchas veces se utiliza para atacar porque no puede hacer un rédito económico, pero tienen una importancia fundamental en lo que se conoce en el índice del bienestar humano, que es lo que miden algunos países, para decidir si la calidad de vida es buena o no en un determinado país. Bueno, nosotros en Argentina lo tenemos y lo cuidamos, lo queremos seguir cuidando porque nos parece central. Por ejemplo, entre otras cosas, también hay compañeros que demuestran o que tienen trabajos académicos que pueden registrar todas las políticas que se van implementando a lo largo de nuestro país. Mucha gente ha demostrado esas políticas de rucho, que nos permiten tener un periodo de crecimiento, otra de caída, otra de crecimiento, otra de caída. Entonces, en suma, terminamos en el mismo lugar que hemos avanzado hace 30 años. Pero lo importante es que en esos trabajos se demuestran que los periodos de caída están asociados precisamente a los gobiernos que implementan políticas neoliberales. Tras de un ajuste fiscal para tener el equilibrio económico, macroeconómico, etc., tras de todas esas mismas recetas que ya conocemos, se lleva al conjunto de la sociedad a deteriorar sus condiciones de vida. Y eso precisamente nuestros compañeros de las ciencias sociales con rigor académico lo demuestran. Por eso es que también este tipo de gobierno no puede tener un sistema científico con una posición crítica, y además no solo crítica, sino absolutamente legitimada a nivel internacional. Somos uno de los organismos más respetados a nivel internacional. Por eso, cada vez que hacemos la instancia en el exterior, podemos vincularnos de igual a igual con los mejores laboratorios del mundo. Y eso tiene que ver con un esfuerzo, una vocación argentina que tiene historia. Por eso, hoy en la jornada de lucha hemos tenido una situación realmente muy emocionante, porque hoy hemos concertado una jornada de lucha nacional de todo CONICET, en la que se han replicado jornadas, asambleas abiertas, movilizaciones, radios abiertos, etc., en todo el país. Y acá en Santa Fe nos hemos juntado en el pórtico del Centro Científico Tecnológico, y hemos recibido el apoyo de un montón de otras personas que no son o que no trabajan dentro del sistema científico-tecnológico. Eso para nosotros ha sido un espaldarazo muy importante que tiene que ver precisamente con la conciencia que va adquiriendo la gente de la importancia de tener conocimiento propio. Y a ver, para que vos también sepas, y ya que está, si eso te hace bien, saber que desde acá, personalmente, y nuestra mesa también apoya, y no está en el CONICET, y apoya no solamente el trabajo, sino a ustedes y también este concepto que te digo, incluso hasta me pusiste en mi lugar porque yo también tratando en esta cuestión de tratar no de justificar, sino de defender una postura, fui hacia ese lugar en donde vos hablabas del mercado, ¿no? Y quizás no siempre es el mercado el que debe regular lo que es estar bien o mal en nuestras vidas. Me sentí en ese momento que me engancharon. Me engancharon y vos me pusiste muy bien en el lugar en donde nunca quise abandonar, digamos, básicamente. Bueno, me alegra. Gracias por esa manifestación de apoyo. El mismo apoyo que nosotros también le damos a todos los sectores de trabajadores de la salud, de la educación, de las universidades públicas. Como científicos no podemos dejar también de pensar en la educación media, en la educación inicial, que ahora también en Santa Fe están lidiando con un cumplimiento de paritarias. Bueno, viste, esto realmente se ha vuelto un ataque muy amplio y por eso creemos que es muy importante estas articulaciones, esta unidad y este trabajo de vincularlo entre diferentes actores de la sociedad para poder defender en lo que los argentinos podemos hablar con orgullo y demostrar nuestra vocación. Exacto, Jorge, mirá, sabemos que esto va lamentablemente o por suerte, esperemos que sea largo porque si no, si esto es un plumazo como es ahora sería bastante peor, ¿no? Pero como sabemos que esto es largo, queda tu contacto, vamos a seguir charlando, incluso estaría bueno que vengan aquí que participen en la radio y podamos charlar sobre el concepto de ciencia también, ¿no? Porque hoy también la ciencia no solamente sirve para el desarrollo productivo y todo esto de la producción a gran escala sino para protegerse de ese desarrollo productivo y a gran escala y eso lo podemos ver, por ejemplo, con lo que son las últimas fotos que para decirlo, algo concreto que están acá en la cual acá enfrente, nomás, nuestro, en la Laguna Setúbal, podemos ver la cantidad de plásticos, ¿no? que tienen que ver con ese consumo a gran escala. Así que te comprometemos, si no será mucho, pero si podés y querés venir, charlamos tranquilos sobre lo que es esto. Ahora sí decir que hoy hubo una jornada de lucha y defensa del CONICET, ¿no? De lucha y defensa del CONICET, sí, 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 así es. Bueno, gracias entonces por este espacio, encantado de participar y de comunicar todo lo de que en nuestro lugar podamos acercarle la audiencia y también cerrar con una reflexión que venimos teniendo muchos compañeros y compañeras en este último tiempo que está asociado a la importancia que tiene de no perder la participación en defensa de nuestros organismos que son orgullos nacionales, como las universidades públicas, el sistema científico-tecnológico, la salud pública, las empresas con bases tecnológicas que son estatales, etcétera, ¿no? Y en esa construcción de amplitud es que estamos ahora y creemos que esto efectivamente va a ser largo porque la restrema va a ser muy buena. Muchas gracias, Jorge. Ok.